Portobara se llena de turistas para estas fiestas patrias y actividades para disfrutar estos días de descanso hay para todos los gustos y edades. La principal es la feria tradicional en calle Techada Santa Rosa, en pleno corazón de la ciudad lacustre, donde puertobarinos y turistas disfrutarán de lo más tradicional de la artesanía y la comida patagónica. Son 25 agrupaciones locales, entre ellas 19 de artesanías y otras tantas gourmet, que con sus mejores productos dan vida a este espacio que desde el martes y hasta el domingo celebrarán el 18 con lo más típico de nuestra zona. Desanía en raíces talerse, tenemos telares decorativos y tenemos reporterías. Y es presentarles portobar a los turistas y cosas, comidas ricas y algo típico de nuestra zona. Y todo lo que hacemos con nuestras manos y con la materia prima que es de acá, de esta generosa tierra del sur de Chile. Puerto Varas, Puerto Montt y todo lo que conlleva la Patagonia chilena. Gusto, mote con huesillo, chupe de jaiva, pastel de choclo. Durante los seis días en la calle Techada Puerto Varín habrá además talleres para confeccionar volantines de dulces chilenos, entre otros, y como no, folclor. Cada jornada será amenizada desde las 18 horas con agrupaciones locales que deleitarán con piezas típicas del folclor nacional. Tenemos juegos típicos, hay talleres de volantines, de remolinos, hay circo. Hay una cierta cantidad de actividades diferentes porque está más vinculado al tema artístico también este año. Obviamente el plato de fondo son los folcloristas, ¿no es cierto? Que a partir de las 6 de la tarde todos los días tenemos show hasta las 9 de la noche. Vamos a encontrarnos con alta gastronomía, con artesanía, con juegos para los niños, va a haber funciones de circo, va a haber, digamos, un rincón para los niños que yo creo que es súper importante también pensar en ello esta vez. La feria abrió sus puertas este martes y el miércoles a las 17 horas será el evento de inauguración de esta muestra 18era con lo mejor de los productos hechos a mano por hombres y mujeres de la Patagonia.